Para este 13 de junio Christopher Pitufo Díaz se iba a estar enfrentando a otro boricua a Henry Mucho Lebron se cayó el rival por razones desconocidas ahora entra a la ecuación el dominicano Derling Hernández Derling, agradecido con tu tiempo ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Buenas noches mi hermano, buenas noches gracias a Dios estamos bien y el agradecido soy yo contigo por tomarme en cuenta y hacerme esta entrevista gracias a Dios estamos bien y agradecido también con Dios por la oportunidad tú sabes, un Christopher Pitufo que ya tiene un hombre hecho y que me den esa oportunidad a mí, a debutar en los Estados Unidos con un rival de tal magnitud pues eso viene siendo una gran bendición de Dios no importa qué resultado o tenga de la pelea para mí siempre va a ser una gran gran oportunidad y agradecido eternamente con Dios de eso porque hemos venido trabajando para grandes oportunidades y así hace varios días llegaste al estado de Filadelfia ¿cómo se siente? ¿cómo se vive el boxeo acá en Filadelfia? oye, en verdad en Filadelfia te acogen muy bien todo el mundo yo llegué ayer y desde que llegamos o sea, estamos operados en el hotel aquí no recuerdo bien el nombre porque yo no sé inglés en verdad y en verdad desde que llegamos al aeropuerto todo el que fue a Bucano muy complaciente muy cosa y se ve la buena vibra y muy amable y te acogen muy bien gracias a Dios esta va a ser tu primera pelea fuera de tu país tú Norma tú toda tu carrera profesional la has hecho en República Dominicana ahora te toca brincar el charco primera vez peleando a nivel profesional en los Estados Unidos cuéntame en los Estados Unidos bueno ¿cómo te digo? realmente me siento muy emocionado pero al mismo tiempo estoy concentrado en el trabajo que tengo que hacer porque sé el rival que voy a enfrentar y yo no subestivo ni al mismo ni al mismo ni a un boceador que venga por así decir desde su inicio iniciando no se puede iniciar porque no se puede subestimar porque el boceo es impredecible un golpe y te desaparece pero realmente he tratado de controlar todas esas emociones para concentrarme en mi combate porque imagínate mi debut en un escenario de dance más crow contra un rival como Pitufo pues tú dices wow es una bendición bastante grande lo que he hecho es tratar de controlarla y enfocarme en lo que es el combate la estrategia de pelea que teníamos porque como tú comprenderás él iba con Lebrón la pelea se cala y nos llaman a nosotros el sábado o sea nosotros no estamos enfocados en pelea con Pitufo nos llaman el sábado y lo aceptamos por la gran oportunidad que es entonces realmente todas esas emociones Dios me ha dado la capacidad de controlar y sentarme en el combate pero realmente es una experiencia muy bonita y yo ya yo lo vi es un chamaco bien humilde nos saludamos y todo es muy humilde y muy buena gente que bueno que bueno campeón te avisaron el sábado pero previa a eso ya tú te estabas preparando para un combate en algún futuro o todavía no tenías nada no tenías nada en manos pero ya tenías varios ofrecimientos y yo soy una persona que siempre estoy en mi gimnasio tenga pelea o no tenga entonces aparte de eso yo tenía un tiempo ya allá en Puerto Rico y estoy siguiendo en Puerto Rico ahora tenía un tiempo allá con Belvin García y nos llamaron y me dijo bueno Belvin ya hay que pelear vamos esto es una gran oportunidad vamos aprovechados a pasar lo que pase y le dimos fuego ¿qué te trae entrenar en Puerto Rico? bueno lo que pasa es que yo soy dominicano pero quien ha llevado ha manejado mi carrera ha sido Miguel Sanzur quien es dominicano pero toda su vida se ha erradicado en Puerto Rico como desde los 5 años entonces él estaba llevando mi carrera y hizo las gestiones con Universal Promotion con Javier Bustillo me hicieron la visa y bueno ya entiendo que el récord que yo tengo está bueno para estar dominicana y prácticamente no tenía quien más pelear allá y decidimos hacer carrera afuera a ver que nos prepara el futuro entonces ahí viene y me trajeron hacia Puerto Rico y nos estuvimos preparando ahí nos hicieron varias ofertas todavía yo no tenía el tiempo adecuado para adaptarme a Belvin entonces después ya aceptamos dos peleas por el que oye razón se cayeron entonces nos apareció esta por algo Dios nos la puso ¿cómo te has preparado con un rival frente a un rival que ya ha peleado por el título mundial en varias ocasiones un boxeador bastante experimentado que ha enfrentado lo mejor en su división ¿cómo tú te preparas ante un rival de esa magnitud con pocos días de anticipación? con pocos días ante esta pelea bueno lo que tú sabes yo tengo algo que yo soy una persona que a nadie le digo que no o sea asumo los riesgos que yo sé que son un riesgo reconozco el nivel reconozco el peligro pero yo me mentalizo yo también tengo dos brazos yo también tengo una resistencia yo también sé combinada lo que él puede hacer yo puedo hacerlo vamos a pelear vamos a pelear porque lamentablemente tú un deporte que tú tienes que abrir tu puerta dentro de los cojones y la puerta se abre peleando con los grandes tú todo el tiempo peleando con los pequeños no te va a abrir ninguna puerta entonces vamos a suponer independientemente pase lo que pase en este combate ya es una experiencia para mí y puertas que se abren o sea voy a pelear donde una multitud ya sea por la plataforma de YouTube televisión lo que sea o hasta en el mismo estadio que todo el mundo me va a ver que aquí en Estados Unidos nunca nadie me ha visto ya eso es ya eso es un logro bastante grande definitivamente entonces no no me mentalizo de que ah que esto es un deporte esto para ganar y para perder lamentablemente si usted no está preparado para asumir eso de que así como usted pueda ganar puede perder pues retirarse porque lamentablemente los mejores del mundo han perdido Manny Pacquiao Juan Manuel Márquez Miguel Cotto hasta Trinidad todos los mejores del mundo han perdido entonces porque yo no puedo perder yo puedo perder más claro no lo pudiste haber dicho el que no se arriesga no gana y yo no me voy a quedar con incertidumbre de saber si si lo hubiese hecho hubiese podido ganar o que hubiera pasado si no me hubiese arriesgado entonces hay que arriesgarse para usted descubrir si puede o no puede realmente la rivalidad deportiva entre Puerto Rico y República Dominicana es en el béisbol pero se han visto se han visto varios encontronazos entre Puerto Rico y República Dominicana mira si tú supieras que en mi caso no ha sucedido así porque realmente yo me he ganado mucha gente aquí en Puerto Rico aquí en Puerto Rico hay muchísima gente que son locos locos conmigo porque yo soy el tipo de persona que no es por presumir pero yo no ¿cómo te explico? no ando alborotado como así dicen siempre me manejo bajo perfil tengo relaciones buenas con todo el mundo incluso nunca he tenido unos rivales que tú sabes que de esto se salen enemigos yo siempre yo peleé contigo hoy y olvídate que quedamos con contactos yo tengo todos los contactos del mundo yo he peleado ahí hablamos normal tengo que darme un consejo me lo dan así yo lo veo yo también siempre terminamos siendo amigos yo nunca he visto esto como una rivalidad yo veo esto como un deporte que nosotros elegimos por así decir sustento de nosotros y de nuestra familia esto es la carrera profesional la carrera profesional tanto dentro como fuera de ring y yo me manejo así mismo en todo esto yo no veo rivalidad incluso nos ando comentando por ejemplo haciendo una publicación por ejemplo ahora mismo con la pelea de Pitufo he visto muchos comentarios que no le salga como un muerto que le caíen que esto que eso no sirve que eso no es un zambá yo nada más leo y paso porque siempre va a existir los eres y siempre va a existir los que tienen buena vibra para ti entonces tú no puedes ponerte a discutir y a tetear eso te saca de tu onda ¿cómo tú puedes trabajar eso con los comentarios? porque sabemos que los comentarios lastimosamente los comentarios negativos van más que los positivos debería ser lo contrario que los positivos pero ¿cómo tú trabajas los comentarios ese tipo de comentarios? como vuelvo y te repito Dios me ha dado la capacidad de saber manejar todo eso yo no mira es tanto así que yo ni la publicación positiva de que ando comentándola para no verme como presumido ni nada yo siempre nada más estoy confiado en Dios enfocado en el gimnasio siempre mantengo humilde con todo el mundo usted contestate esa es tu opinión yo te la repito ahora bien la mayoría de esos que ya anteriormente en combates que yo he tenido han hecho comentarios negativos cuando pasa el combate vienen y me escriben a mí personalmente mira campeón que esto y yo le digo ah está bien no te preocupes no pasa nada ya y todo normal Dios me ha dado esa capacidad y no deja que eso me me futre o me saque siempre sabio manejar eso porque yo entiendo que esto es un deporte y esto va a ser así siempre por más excelente que tú seas por más malo que tú seas siempre van a aparecer gente que van a comentar cosas inadecuadas y son pocos los atletas son pocos los boxeadores que saben dominar esa parte que es bastante importante y fundamental ¿verdad que es lo que pasa? es que mayormente tú hay que andar comentando haciendo ese tipo de comentarios negativos se sientan en un sofá a mandar o tiene que hacer pero tú lo paras en un saco tú lo paras en una mascota tú lo paras en una mecánica no saben porque tú tienes que dejarte enfurecer de una gente que no sabe lo que tú estás haciendo entonces esa gente así yo la paso despercibido definitivamente no y justamente yo estaba comentando eso en una entrevista en el día de ayer gente que le gusta criticar los sueños de otros cuando esas personas ni siquiera han hecho algo por su vida exacto es lo que yo digo mira nadie sabe el sacrificio que yo he hecho para allá yo vengo de un campo de República Dominicana y yo miro hoy en día por eso me entiendo y digo en serio yo veía esto imposible hoy en día pero ha sido a base de sacrificio que pocas personas saben entiendo yo he sido uno de los gozadores más subestimados de RD y poco a poco he venido ganándome mi respeto y con mi trabajo constante siendo humilde todo el tiempo no le falte el respeto a nadie aunque me lo falten y ya en verdad tengo un público que en verdad me quieren de todos lados definitivamente Derling agradecido con tu tiempo que la gente puede esperar de ti para este combate contra Christopher Pitufo Díaz el 14 de junio en Filadelfia a través de Dazun bueno yo como todo el que me conoce sabe que yo soy una persona que si subo a pelear y a pelear soy educado dentro y fuera de DIN yo voy a hacer el trabajo que siempre hago a dar lo mejor de mí sé que él viene a dar lo mejor de él y ahí es lo único que va a decidir lo que va a suceder es Dios yo voy a estar confundiendo la voluntad de Dios pero yo voy a traer la victoria porque esa es la puerta del impulso de mi carrera entonces la gente él va a hacer su trabajo yo voy a hacer mío y va a hacer un buen combate va a hacer un buen combate porque hay muchos que piensan que yo no quizá no esté al nivel de él uno puede darle batalla y esa noche se va a demostrar que sí yo puedo y esa noche se va a hacer un buen combate Gracias.